Y bueno estamos de regreso, esto sigue siendo destripando, sigue siendo el único podcast No es mentira pero es exagerado No, la cuestión de todo esto es que no les introduje a nadie a partir de ahorita sí Porque no son patreons, entonces pues esto lo examen en youtube El primer bloque, shit happens, and then you search Ah sí, de rápido ¿no? El primer bloque es para los, bueno el programa completo es para los patreons El segundo bloque nada más está disponible en youtube Y el tercero, búscalo Así de rápido, hay links, está en todos lados, está madre, ¿cierto o falso? Suscríbanse, punto, ya sí, ya no se complican la vida Ok, bueno rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy Dan Campos? ¿Qué diablos pasa con Constantine? Exactamente Constantine ¿Cómo diablos se pronuncia el apellido de Johnny? Creo que sería el nombre Sí, sí, sí Es Constantine o Constantine la pregunta Si somos geográficamente correctos, debería ser Constantine Porque es británico, su creador es británico Sin embargo, por alguna extraña razón, él dice Constantine Lo dice en su serie, sus 13 episodios Lo dice el diablo, no, el diablo le dice Constantine, él lo corrige Dice, ¿cómo es Johnny? Y, pero aquí hay una cuestión que también llama la atención Obviamente por su conexión con Swampson y todo esto Constantine tiene una serie de aventuras en Estados Unidos Las locas aventuras del joven Constantine Que ahí es donde pasa de ser Constantine a Constantine En San Francisco Bueno, pues son las locas Sí, aquí es donde él es, él presenta a Swampson con el Trinvirato de los Árboles Así se oye muy raro esto, pero pues es Constantine y es magia y son cómics Entonces ¿No era Trinvirato? ¿Era el consejo? Creo que es el consejo de los árboles Sí Los del señor de los anillos No me extrañaría, pero bueno De los anillos del árbol, claro, en su tronco, tiene todo el sentido Ok, ya Esto no va a acabar bien, cambiemos la definición Dejémoslo como el grupo de los arbolitos, sí, cómo no El verde ecologista Pero bueno, la cuestión de todo esto es que aquí es lo que estábamos comentando en el bloque anterior Si siguen con esto es que no saben qué pasó en el bloque anterior No, ¿por qué? Porque no son Patriots Pero bueno, la onda de todo esto es que aquí es donde The Swamp Thing desarrolla cierta conciencia más humana Y le dice a John Constantine, pues es que Abby está como que solita Y así como que, ¿a mí qué, no, güey? Pues sí, ya sé que esa ardilla no mueve las nueces en este árbol, ¿qué carajos? Y de repente, pues fíjate, quiero echar un palo con ella Está bien, está genial Pues sí puedes, tú sí puedes Y aquí es donde le, por una, ahora sí que Uka Uka, el que se le encuentra se le involucra Un gran acto de magia La conciencia de The Swamp Thing Queda en el cuerpo de John Constantine John Constantine hace lo que Swamp Thing quería hacer Básicamente se echa un palito con Abby Así que echa ese palito de regreso Y tiene un hijo Que después el hijo, igual, cómico, mágica, musicalmente Desaparece de la continuidad Porque esto es como el de Spider-Man Así que, ¿y el hijo? Pues ¿cuál hijo, güey? De la ching, ¿no? Yo creí que era un buen truco de Constantine Porque imagina, ching, quedó embarazada Uka Uka, pues nos desaparece así de Pero fíjate, aquí mi cuestión sería ¿A quién le enjarets la paternidad? Me encanta uno, sobre todo mi gran frase machista ¿A quién le enjarets la paternidad, güey? ¿A quién tensarnos ahí? Bueno, se ensartaron a Abby, por eso hay paternidad Pero la cuestión es Inseminación artificial, mágica Es que no fue artificial Fue completamente natural Fue mágico Orgánico Si me sabes, es que fue un momento tan romántico Fue mágico No, si te pego, güey Ya lo dije yo Fue un embarazo completamente vegano, ¿no? Bueno, no sé Te faltó una consonante Pero Sí, así que rápido Corren los carros de ferrocarril Pero bueno, el punto de todo eso Es que aquí vemos cierta evolución Tanto en el personaje de Swampthink Y en el personaje de John Constantine Más adelante Aquí es donde ya empieza John Constantine a corroborar Frama y es donde empiezan Todas las historias involucradas en Hellblazer Y de hecho Me llama la atención Que, como tú bien lo mencionaste Con todo y que Swampthink Va No va de salida Pero tiene una caída Importante en popularidad Sobre todo por la salida de De Alan Moore John Constantine se mantiene Y lo que más me llama la atención Es que Siendo en realidad Un personaje Que no recurre Contrario a lo que se podría pensar No recurre a la magia Y es algo bien interesante de Constantine No recurre a la magia Como primer recurso O sea, él es básicamente Un Hijo de su rapín chamaco Que prefiere engatusar a la banda O sea, como que es más de Wits Que de Magic La magia ya la usa Como último recurso Curiosamente esto ha sido Explotado Y bueno, lo vamos a mencionar Ya más adelante Cuando llegamos al tercer bloque O historias de recomendación Precisamente eso lo hace Un hechicero más supremo Que un Doctor Fate Porque efectivamente Él no tiene tal vez tantos recursos O sea, no tiene el casco de Fate En unas historias En el futuro la tiene Efectivamente Pero al no tener estos recursos Y porque él sí sabe Cuál es el precio de la magia Precisamente ha tenido Varias tragedias previas A esto que fueron contadas En historias posteriores Que él conoce precisamente Que toda acción Tiene un costo Por lo mismo es de A menos que sea estrictamente necesario No voy a meter este Hechicería Y por eso yo asocio mucho Con que es Warlock Porque efectivamente con ellos Prácticamente toda la magia Tiene un costo en sangre O en vidas Sí, básicamente dice Perdón, pero mi siguiente truco de magia Que mi siguiente relación sexual Va a ser por placer No va a ser por estar pagando deudas Exacto No está en hábil Pero bueno El punto es que Digo, son cuestiones muy interesantes ¿Por qué? Porque uno pensaría Como lo acabas de decir Comparándolo con un Doctor Fate Con una misma Satana Con un Luigi Satara Uno pensaría que el primer recurso Es la magia O sea, que sería la salida fácil Sin embargo Nunca lo ha sido Y es parte de lo interesante Por lo cual se mete En diferentes problemas Hay una historia Que mezclaron de manera muy extraña Entre Legends of Tomorrow Y los cómics de Hellblazer Que es la idea En su propia serie Miniserie Whatever in the morning En donde hay una masacre Que nunca te la ponen Expresamente En ninguna de las dos series Ni en la Constantine Ni en Legends of Tomorrow En donde hay una masacre De sus compañeros magos O Warlocks O lo que sea Así como que En su grupo de Dungeons and Dragons Y... No, eso es en Hawkeye Sí, es cierto Sí, es cierto Pero, digo La cuestión es que Hay una gran masacre Y no alcanza a salvar a una persona En Legends of Tomorrow Te ponen que es una niña Que es la famosa Astra ¿No? Que termina siendo así como que La main lady De uno de los infiernos En los cómics No, en los cómics Es un güey Es un amigo Que tampoco puede salvar Y eso le genera Gran cargo de conciencia Que se... Con el demonio Nergal ¿No? Exacto Sí, sí Yo dije ¿What? Se es delve Entonces, digo Y ese es un punto más Para que Guns of Time No recurra tanto a la magia O sea, que sea Que realmente la use Como último recurso Hasta en su fallida serie Lo adaptaban al El fallar un exorcismo Y que la niña moría Por eso también se veía Renuente estar usando la magia O si quiere aceptar A la muchacha Como su compañera Sí Fíjate Y ahorita que dices Compañera No es la única versión De... Es Matt Ryan El actor, ¿no? Que honestamente Al güey sí le quedó Pero... Fácil Como diría Preciso Como anillo al dedo Mi Sting está tan pintado Para ese personaje No, bueno Eso es algo que me llama la atención Cuando les preguntan Oye, ¿por qué lo hicieron así Como Sting? Porque somos fans de Police Y queríamos poner Sting Y háganle como quedan Pero fíjate No es la única versión Live Action Que hay del personaje Está esta gran película Tan multipremiada La de Keanu Reeves Cazador de demonios Exactamente Es... John Wick Es John Demon Slayer Así es John Demon Slayer Así déjelo Que de una u otra Visualmente No es mala película Está interesante El único problema es Que... Que es lo que nos pasa Cuando leemos un cómic Y nos pues... Digo lo que me pasó a mí Con Batman 89 Que ese no es Batman Su traje es negro Y está muy chaparro Y le queda grande Y el Batribullo está chido Vicky Bale es pelirroja Ese no es Batman Y serás todo Pero nunca en la estrella porno El punto es que... Y por eso ese Constantine Era más versión PG-13 Por eso no era el Hellblazer Sería curiosamente Más cercano al Constantine Del post New 52 Exactamente Hay escenas muy padres Honestamente En esta película Cuando todas las escenas Del infierno A mí en lo particular Sí me gustaron Me parecen bien Porque sí se ven muy Del renacimiento De pintura renacentista Sí, sí, sí Entonces va muy ad hoc Con el estilo de... Del personaje en sí Y fíjate Curiosamente Digo así que eso es más Lo que yo decía Pero Tiene muy buenos actores Tiene muy buen reparto La maldita película ¿Tiene de Swinton ¿Cómo era el arcángel Miguel? Si no me falla la memoria ¿O cómo era el arcángel Miguel? Verga Sí, perdón Verga No, no, no Que le ocasiona Muchos problemas y conflictos Está genial el cast O sea, las secuencias Exorcismos Todo lo que ocurre Rachel Weisz También ahora sí Que como la chacha chicha De la película Gacha Como las dos Sí, sí Que eso es una cuestión Muy interesante Porque acá te... Hay algo que No se ha visto En los cómics O que no sé Si lo removieron Con el New 52 Es la cuestión Porque una de las cuestiones Por las que me identifico yo Con Constantine ¿Eres sexual? No, porque el güey Siempre está fumando güey O sea, es que No me maldito el cigarro El güey, una o dos O siempre está en el alcohol Y siempre está prendiendo un cigarro Cosa que en Legends of Tomorrow Obviamente por ser decidido obvio Ay, no, fumar es malo No, nunca Te vamos a poder Hacer que fumes en la serie ¿No? O sea, prende el cigarrito Y eso es el brujo Es decir No puedes fumar en la web, Raider Exactamente ¿Y qué es lo que pasa? Que Tiene cáncer Y por cuestiones De que nadie lo quiere en el infierno Es así De que no güey O sea, tiene un trato muy raro No te queremos Es como lobo En los cómics De que no te queremos en el infierno Y en el cielo No te podemos aceptar Porque eres una desgracia Entonces Por eso se supone que No es inmortal Pero envejece de manera diferente Y no puedo decir que es Inmune a la muerte Pero como que la muerte Sí le saca la vuelta Es que es un paria Esa es la palabra Exactamente Paria es así como El que destruye Todos los universos ¿Qué no es de Quien canta siempre Las canciones de Navidad? No sé Esa es Mariah Carey Mariah Carey ¿Qué no mames? No estás tan lejos Pero bueno La cuestión de todo esto Es que Esa es una cuestión Que no sé si esté En los cómics Pero a mí me llama Mucho la atención Sobre todo La manera en la que Salva el día Y que maneja muchos Conceptos Por ejemplo El exorcismo Que maneja Al inicio de la película Ahí es donde Se ve Shea Lebov ¿No? Al principio Es en las primeras películas No, pero es donde Todavía no era famoso Por Transformers De hecho él es este cast ¿No? ¿Cómo se llama? Sí El taxista Que es parte también Del cast En los cómics ¿Se han dado cuenta Que personajes raros Y con magia Por lo cual Es un chinchincle Taxista Dolby Dickens De Green Lantern De Alan Scott Era taxista Y que después Se volvió taxista galáctico Y este Es como el de los halcones galácticos ¿Es cierto? Sí, también Sí, sí Tal cual Así como que ¿Qué the heck? Pero bueno La cosa entonces Es que yo creo que No es mala película Pero A mí honestamente Me gusta mucho Y si hubiera En lugar de haber puesto El problema de esa película Es que se llama Constantine Si no hubiera sido El nombre O ¿Qué le faltó Para ¿Qué le faltó Para hacer Constantine? Fue por las expectativas De la audiencia O sea Porque en serio No es mala película Me estás diciendo Tú maldito ñoño Exactamente Nunca lo vi venir Y eso que no tenía en Twitter En aquellos años todavía Para quejarse de todo Pero la cuestión es Tú la analizas como película Y cumple muy bien la función Y hay una cuestión Que a muchos se les olvida Es la época en la cual Tuvimos grandes éxitos Como una película De Daredevil Que el director Scott Es mejor Pero aún así No es No la salva Teníamos un Ghost Rider Y tenemos Electra Entonces cuando ves ese panorama Dices Pues es una joya O sea Ghost Rider no es tan mal El problema es Johnny Cage Además fue un proyecto Como de rebote Porque a él lo querían Para hacer Terry McGinnis Pero como no se amarra El proyecto Ya lo tenemos firmado Dale algo A ver De Batman Beyond Constantine No Constantine Honestamente La verdad Que insisto Creo que sí Una de las cosas Que estuvo arranqueando La banda De ir y de regresor Es que no tenía La gabardina Y la corbata No era roja Güey Esos eran los peros Que le ponen a la banda Pero era Keanu O sea What the Funk Y también aquí hay otro detalle Que curiosamente Eso lo vamos viendo después La mejor película de Dre Es la última que tuvimos La de Urban La de Carl Urban Que honestamente En taquilla le fue mal Pero es una chulada de película Pero la cuestión es Para llegar a ese punto Por eso ya ves que Todd McFarlane Quiere hacer una nueva versión De Spawn más madura Porque ahora podemos hacerle Fue No Siempre pudiste hacerlo La cuestión es que Necesitabas números más altos De taquilla O apelar a un público más grande Para que fuera comercialmente exitosa Y se justificara el proyecto Por eso es por lo que Ay es que no fue buena No fue exitosa No La ves ahorita Y por qué muchos están diciendo Quiero verlo nuevamente En vez de verlo de Neo reciclado O de John Wick reciclado Estaría chido verlo nuevamente De Constantine A mí no me desagrada Es que en el caso de Spawn Lo que necesitaba ser Era un buen personaje Para empezar Y los efectos especiales Honestamente Son muy malos En su momento No eran malos La capa sí era chafa Pero el traje en general Estaba bien hecho Pero al final ya El Violator y todo Se notaba que ya no Se había alcanzado Se lo gastaron en la capa Fuck Pero bueno Entonces aquí hay cosas Muy interesante Maneja muchas cuestiones Judio-cristianas Por ejemplo la cuestión Del suicidio De que Ay no te puedes suicidar Porque si te suicidas No puedes ir al cielo Y te vas a infierno Y yo en la sección Digo ah eso lo apuntaré Porque eventualmente Lo usaré en la película Plot twist Exactamente Nadie lo verá venir Ahorita que lo mencionas La pelea entre el demonio Y con Gabriel Se me Insisto Se me hacen buenas Y no sé Si eventualmente Los cómics Tomaron un poco Quitando el papel Que diga el personaje Rachel Dice ¿No? Y lo sustituyen Con Satana Que al final del día Es la damisela En peligros Que la hermana Es la que se suicida Va por ahí al infierno Y ahí es donde Nos damos cuenta De todo lo que pasa Sin embargo Para mí La sustitución Del personaje Rachel Weisz Viene de la cuestión De Con Satana Que de una u otra manera Se ve como Una relación Muy reticente Por parte de Constantine Porque Constantine Es así como que Ah sí Pero no Estás nice Pero al rato Es que él sabe Que él es como un jinx Entonces también por eso No deja que se le acerquen tanto Pues que de una u otra manera Así sería ¿No güey? O sea Él sí es un maldito jinx Es un brujo de mal agüero Exactamente Pues sí Nevermore Honestamente Y por ejemplo Una de las cuestiones Que me llama mucho la atención Dentro de las historias Es cuando aparece precisamente Justice League Dark Apocalypse War Que es Es que no me acuerdo Si es Justice League Dark O nada más Justice League Apocalypse Wars No creo que es Justice League Dark Apocalypse Wars Sí No es Dark Están en Apocalypse Darks No está Darks Y está en Apocalypse Voy a jugar Me estás diciendo Imagínate la Justice League Dark Seid Que ya estuvo en una En Odyssey Dark Seid era parte de la Justice League Y no funcionó Olvídalo Era de un accidente Sí no Y raro Porque bueno Igual ya aprendió Madrazos Williams Pero es que era proyecto De este Snyder Ah sí cierto ¿De cuál Snyder? Del que odio De que tenía mucho tiempo Que no ranteaba Pero bueno Digo entonces A mí insisto John Constance Se me hace Un buen personaje Como para explotarlo Y precisamente En Justice League Dark Una de las cosas que vemos Es que él sí se considera Un Jinx Como lo mencionaste Porque con la pelea inicial Cuando llegan las fuerzas Apocalipsis Apocalipsis ¿Cómo se dice en español? Apocalipsis Apocalípticas No es que es Apocalipsis Apocalípticas Apocalípticas Precisamente vemos Que es cuando John cree que huyó Lo engatusaron Wey Lo engatusaron Spoiler alert Batman como siempre Lo manipuló Y lo usó No fue satana ¿No wey? Por orden Batman Ok buen punto Pero te digo Ahí es donde Él Se considera todavía Un Jinx mayor Es donde decide Que si se va a cargar Al planeta El payaso Que se lo cargue No hay ningún problema De hecho su compañero De drinks Se entregan Que eso está muy chido Wey Y lo más curioso Es que ni entregan Le aguanta el paso En los drinks No sé qué Es de garganta De lata Este cabrón Y yo creo Que al final Es una buena Reducción del personaje El final de la película Cuando Satan Le dice No wey Es que Pues Tenga tu sed Wey Eras el fail safe Lo siento Exactamente Como te explico Pero a ver Ve y reclámale a Batman Wey A ver dile algo No Es que en la primera De Justice League Dark Hasta los espíritus De la muerte Le tienen miedo a Batman Entonces digo Son esas cuestiones Que a mi me parecen Muy interesantes Buena redención Del personaje Excelente final Del universo animado Deseo de esta etapa Y yo creo Que de todo eso Y más Seguiremos platicando En el siguiente bloque Te recuerdo Que estás en Destripando El único podcast Sobre superhéroes Tanto control El único podcast Políticamente incorrecto Como es Eres estúpido Planeta Y ese maldito programa Como ustedes miembros Ya te introduje A lo largo y ancho De este bloque Si quieres el programa Completo Te recordamos Está en Patreon El segundo bloque Obviamente lo estás viendo Está en Youtube Y el tercero Hay links En todos lados Hay links Para que vayas Al tercer bloque Nosotros vamos a un corte Y regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video